El Hash Rate de Bitcoin aumenta 30% en las últimas 24 horas Durante las últimas 24 horas el Hash Rate de la red Bitcoin aumentó 31,69% hasta alcanzar los 248,11 exahash por segundo, lo que confirma aún más la resistencia de la red frente a una posible explotación durante el proceso de minería. El Hash Rate es el número de nodos en una red cripto. La Hash Rate más alto significa más descentralización y mayor poder de cómputo disponible para la red. Con más descentralización, una red es más resistente a posibles ataques de ciberseguridad. Ante el salto reciente, el Hash Rate rondaba el 188,40%. Con este aumento masivo, la red Bitcoin muestra aún más su resistencia, tras la prohibición de China en las criptomonedas y la minería en junio del 2021. Existía la preocupación de que la seguridad de la red de Bitcoin se redujera, ya que los mineros con sede en China proporcionaban el 34,2% de Hash Rate en la red en ese momento. Sin embargo, la red se recuperó rápidamente cuando los mineros se mudaron a otros países. En el último año, el Hash Rate aumentó en un 54,33%, los mineros con sede en los Estados Unidos actualmente representan la mayor parte del Hash Rate con un 35,4% y el estado de Georgia emerge como un centro para la criptomonería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!